Algunos niños que son carenciados y no pueden recibir un juguete el día del niño, estamos recibiendo donaciones para ir al INAHU y entregar juguetes a los niños que no lo tienen. O sea, bueno, ¿qué sea? ¿Dónde se recibe? ¿Cómo viene siendo también ese trabajo de recolección? Bueno, vamos a juntar todos los juguetes en Monseñor Vera 1057 y si quieren comunicarse con alguna persona para que nos donen, vamos a darles el número de Neida, que es nuestra asesora, 096-819-884 y el de Fabricio 0999-479-7458. Bueno, así que son esos dos números o si no, en Monseñor Vera 1057, así van dejando los juguetes y la idea es generar un día del niño, entonces en el INAHU. ¿Cómo viene siendo la relación? ¿Vienen llegando juguetes? Sí, estamos esperando decir a las personas para que nos den colaboración o colaborar también con un juguete, porque a lo mejor no tienen hijos o no tienen juguetes, también pueden donar o... En lo económico y después lo van a estar transformando en juguetes, o sea que también puede llegar esa colaboración, está buena la opción de darla para que haya la gente que quiera colaborar. Ahora, ¿cómo viene siendo el trabajo de Interac? ¿Cómo viene siendo ese reflotar Interac, comenzar a trabajar nuevamente? ¿Cómo viene siendo? Bueno, yo te cuento. Yo hice parte de un seminario y decidí unirme a un Interac, pero terminé reviviéndolo. Y bueno, estamos con muchas energías y mucha voluntad de hacer cosas buenas, así que se vienen cosas grandes. Así que, ¿cómo es para chicos y chicas de edades de ustedes en participar? ¿Cómo lo ven ustedes esto de hacer parte de Interac, de una de las ramas juveniles de Rotary, el trabajo que tiene Rotary a lo largo de la historia? ¿Cómo viene siendo eso? ¿Cómo lo toman ustedes? Lo tomamos muy bien, un trabajo muy bueno. Interac es sobre niños de 12 a 18 años. ¿El trabajar, por ejemplo, con la sociedad, en este caso con la campaña de juguetes, todo eso? Llevamos... Llevamos mucho trabajo también, ¿no? Llevamos 3 años con la campaña del Día del Niño, del juguete, porque hay algunos niños que lamentablemente no pueden tener la posibilidad de tener un juguete. Bien. Así que Interac, ¿para vos te gustó y hoy reflotando el club? Me encanta. Es un equipo hermoso el que tenemos y a todos les gusta participar y tienen una voluntad hermosa, así que bueno. No. No. Si no, no. Gi які İgra别 Pawellaだ pour pel 4. Bien. P boleh. Ya. Niño Niño